Música Me llamo Javier Villacampa y me he matriculado en el ciclo formativo de grado superior de mantenimiento electrónico. Yo trabajo desde hace años en mantenimiento industrial, la especialidad mía es mecánica, lo que ocurre que es un campo muy amplio, cada día la evolución tecnológica es más notable y te exigen sobre todo tener un nivel de competencia bastante alto, la polivalencia es la herramienta fundamental. Como he dicho trabajo en mantenimiento industrial y trabajo a turnos rotativos incluso fines de semana, entonces compaginar una modalidad presencial con la vida familiar especialmente y con la vida laboral es complicado, pues la modalidad online me permite, aunque estoy aquí en Zaragoza y tengo el centro bastante cerca, me permite desde casa poder distribuirme el tiempo, el tiempo de estudio, exámenes, etc. Pues mejorar profesionalmente, adquirir más competencias, con más competencias significa más campo y por ejemplo dentro de la propia empresa en la que trabajo hay más posibilidades de ascenso. Pues aunque el centro ya lo conozco porque soy de Zaragoza, especialmente conocer a los compañeros y al equipo docente. Música Música